La Arquidiócesis de Cuenca, ante la proximidad de la Semana Santa 2021, que iniciará con el Domingo de Ramos del próximo 28 de marzo, una vez revisado el documento de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, ha publicado el 17 de febrero del año en curso una nota confirmando las indicaciones que se hicieron para el Triduo Pascual del año 2020. Conjuntamente con los vicarios episcopales determinaron las siguientes normas para los templos que cuentan con la autorización de la Comisión Arquidiocesana Técnica Pastoral. 1. Domingo de Ramos. La conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén. Debe celebrarse únicamente en el interior del edificio sagrado. Debe preverse la celebración de varias eucaristías para evitar la aglomeración de las personas. Se adoptará la tercera fórmula prevista en el Misal Romano. Quedan omitidas las procesiones. Se realizará la lectura breve de la Pasión del Señor, proclamada solamente por el que preside. El que preside puede movilizarse para bendecir los ramos. 2. Misa Crismal. Se celebrará el Jueves Santo a las 9 horas en la Catedral de la Inmaculada, con la presencia de todo el clero de Cuenca y algunos representantes de las comunidades parroquiales, respetando el aforo permitido y todas las medidas de bioseguridad. 3. Misa Vespertina de la Cena del Señor. La tarde del Jueves Santo se podrá celebrar una segunda eucaristía en las parroquias donde la necesidad amerite. Se omiten el lavatorio de los pies, la procesión y el monumento al Santísimo. Se suspende la visita tradicional de las siete iglesias. 4. Viernes Santo. Para la celebración de la Pasión del Señor, se suspende el rezo del vía crucis por las calles o cualquier actividad masiva. En su lugar se puede hacer un recorrido máximo con tres vehículos, en coordinación con el cohe cantonal o copae parroquial. En la liturgia de adoración a la cruz, el gesto del beso queda reservado al que preside y se omite para el pueblo. En su lugar puede hacerse un momento de silencio con una inclinación profunda desde los puestos. Las expresiones de piedad popular y las procesiones que enriquecen los días de la Semana Santa y del triduo pascual como descendimiento, procesión con el santo sepulcro y sermón de las siete palabras, al ser tradiciones que aglomeran mucha gente, quedan suspendidas, a no ser que se realicen a través de los medios virtuales. 5. Vigilia Pascual. Es recomendable que por el toque de queda, la celebración se la realice a las 19 horas. La bendición de fuego debe hacerse de forma simbólica. Para la liturgia bautismal, manténgase la renovación de las promesas bautismales y la aspersión con agua bendita. No habrá bautismos en esta celebración. Recomendaciones generales. Los templos respetarán el aforo permitido del 30% y se tendrá sumo cuidado en el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad. Animar a la comunidad a vivir intensamente esta semana por medio de la oración en familia. Es importante que, para evitar las aglomeraciones, utilicemos los medios virtuales para la transmisión de las diferentes ceremonias litúrgicas. Durante los días santos, cada parroquia organice las celebraciones penitenciales. Para organizar los horarios de las celebraciones deben tener en cuenta el toque de queda.